Bien, como siempre digo, la predisposición del equipo en el día a día es extraordinaria. El lunes, después de venir de Saundo, los que no jugaron entrenaron como animales. Miercoles y jueves, unas sesiones también muy buenas de trabajo, de conceptos, de hambre, de exigencia. Es un continuo, así que, bueno, nos suele mostrar las ganas que tiene esta plantilla de conseguir cosas bonitas aquí. Con respecto al rival, Torrellano, un equipo que está a la mitad de la tabla, pero que con la igualdad que hay en el grumo, todavía tiene posibilidad de engancharse a los puestos altos, ¿qué partido espera? Bueno, a nivel de clasificación, está todo muy junto, y hemos visto que cualquiera puede ganar en casa de cualquiera, y viceversa, y, bueno, es un rival experto, que empezó la temporada muy bien, luego tuvo un pequeño bajón, y ahora están otra vez, les veo bien, en el equipo veterano, jugadores que seguro van a estar muy motivados para jugar aquí contra nosotros, en un buen escenario, contra un buen rival, y, bueno, pues tendríamos que, como siempre hacemos, analizar los puntos débiles y puntos fuertes del rival, tratar de aprovechar ventajas, tratar de que en ellos no lleven a cabo también su idea de juego, y como siempre digo, pues la nuestra, tratar de llevarlo a cabo, bueno, será también, en esta categoría, creo que todos los partidos son interesantes, son bonitos, y el del domingo seguro que lo es. Y como han dicho, jugadores que hemos conocido mucho, como Chechu, que ha sido capitán de la Biblia hasta hace poco, Javier y Or, ese escenario de jugar aquí también puede influir para ellos, positivamente. Bueno, seguro que son jugadores competitivos, Chechu ya lo conocemos, es muy competitivo, bueno, él estará motivado por venir aquí, como está siempre, o sea, es un jugador que, que creo que le da igual el escenario, porque él, bueno, no entiende otra manera de competir, y, bueno, pues el resto, son buenos jugadores, con experiencia, ya digo que, bueno, pues tendremos que tener un muy buen día, sacar nuestra mejor versión, para, por lo que va a lo que va a lo que va, que seguro que queda, por lo que las cosas complicadas, y apurar, yo creo que prácticamente, sus últimas opciones por estar arriba en el ring-end, al play-roll. ¿El tema de bajas, o de jugadores con duda, cómo está la situación? Pues de momento, vamos a ver, yo creo que, puede ser, tenemos algún jugador tocado, vamos a ver si de aquí al domingo llegábamos todos, sería una gran alegría para el grupo, y sobre todo, a la hora de elegir, que tendremos más opciones, habrá que esperar, estos dos, tres días, a ver esos dos, tres jugadores que tenemos un poco tocado, se resigna. ¿Y cómo está Álvaro? Le pudimos ver la convocatoria el pasado fin de semana, después de muchos meses, ¿lo tienes ya para sumar al 100%? Sí, él tiene que coger todavía el ritmo competitivo, lleva hasta dos tres meses fuera, evidentemente, le queda todavía un poco, pero él está poniendo de su parte, está entrenando bien, bueno, cuanto antes lo tengamos, después los jugadores. Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias.